Continuando con la explicación de los chicos de semate de primer año de bachillerato Vamos a explicar el literal a que tiene que ver con el 3.8 desigualdad cuadrática parte 2 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, para cada caso encuentra los valores de X para los cuales se satisface Lo que es la desigualdad Ahora, y tenemos lo que es en este caso el literal a 2X al cuadrado mayor que 0 Ahora, lo primero que tenemos que hacer mi asistente es encontrar lo que es el punto de intersección Entre la gráfica de F y el eje X O sea que para poder encontrar ese punto de intersección Pues tenemos que encontrar lo que es en este caso el vértice O sea que venimos nosotros mi asistente Y vamos a decir lo siguiente Vamos a decir acá Por acá empezamos Sea F de X Igual a qué Bueno A lo que nosotros tenemos acá Que sería en este caso un asistente 2X al cuadrado Ahí lo tenemos Luego que vamos a hacer Bueno Decimos nosotros cuando F de X sea igual a 0 Y no hay que perder de vista de que decir F de X es lo mismo decir Y Entonces decimos nosotros lo siguiente En vez de F de X vamos a poner en este caso 0 Igual 2X al cuadrado Luego este chico está multiplicando Va a pasar a dividir Entonces me quedaría 0 Entre 2 Igual X al cuadrado Y nos vamos a dar cuenta mi asistente De que 0 entre 2 Ese va a ser igual a 0 Igual X al cuadrado Luego que vamos a hacer ahí Bueno para que me quede aquí nada más X Entonces decimos X Igual a qué A la raíz cuadrada de 0 Y todos sabemos que La raíz cuadrada de 0 Ese va a ser igual a 0 Eso significa mi asistente De que podemos decir nosotros Entonces Lo siguiente Según lo que nosotros tenemos allí ¿Verdad? Podemos decir de que Sea F de X Igual Esta expresión O sea 2X al cuadrado El punto El punto De intersección Entre la gráfica Entre la gráfica De F Y el eje X Está En el Vértice En el Vértice Bueno Según lo que tenemos acá Cuando X Es igual a 0 Y ya sabemos que Decir F de X Es lo mismo Decir Y O sea Y es igual a 0 Ahí lo tenemos ¿Verdad? Más estética Y nos vamos a dar cuenta De que se trata De una Gráfica De que se abre Hacia arriba ¿Por qué razón? Bueno Se abre Hacia arriba Porque en este caso Este término Nos vamos a dar cuenta De que como es positivo Entonces la gráfica Se abre Hacia arriba ¿Qué te parece Si lo agregamos acá? ¿Me asistente? Entonces vamos a decir La gráfica Se abre Hacia arriba Hacia arriba Ahí lo tenemos Ahora Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Por lo tanto Podemos decir nosotros De que la desigualdad La desigualdad Bueno Según la que nosotros Tenemos acá A que nosotros Vamos a decir F de x Es igual a que A 2x al cuadrado Mayor que cero Se cumple Se cumple Para ¿Qué? Bueno Para x Menor que cero O x Mayor que cero O sea Que estaríamos diciendo Nosotros De que En notación De intérvalo Se va A escribir ¿Verdad? No asistente Pongámoslo por acá Se escribe Bueno De la siguiente manera Que nosotros Digamos X Pertenece Bueno Según lo que nosotros Tenemos acá Todos los valores Menores que cero A Estaríamos hablando Desde menos infinito Ya sabemos que Esta desigualdad Me está indicando De que sería Abierto O sea Abierto En cero Lo vamos a dejar así Luego Unido Y Todos los valores De x Tienen que ser Mayores que cero Y esta desigualdad Me indica Que es abierto O sea Desde cero Hasta más infinito Porque me está indicando Que son mayores que cero O sea Hasta más infinito Abierto Y prácticamente Verdad Mi asistente De esa forma Nosotros estaríamos Explicando Lo que es El literal Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal de youtube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao No te has suscrito Gracias.